Sin embargo, los fichajes realizados en estos dos años no se hicieron con el suficiente criterio y por lo mismo no dieron el rendimiento esperado. En verano del 2021, de forma sorpresiva, Antonio Conte renunció al banquillo Nerazurro. Sin embargo, esa promesa de momento parece la de un político, teniendo en cuenta la deuda total del club que según informes revelados en diciembre pasado, ascienden a los... Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. El Inter de Milán atraviesa un gran presente. El año pasado contra muchos pronósticos disputó la final de la Champions League donde tuvo chances muy reales de ganarla. Fue campeón de la Copa Italiana, recién ganó la Supercopa Italiana derrotando al Napoli, es actualmente el líder absoluto de la Serie A y en la siguiente semana disputará los octavos de final de la Champions League. Con este reciente contexto, no hay duda que el Neru Azurro está perfilado como uno de los mejores clubes de Europa en la actualidad. Pero, ¿cómo lo logró? Recordemos que entre verano del 2011 y verano del 2021, el Inter de Milán sufrió una década sumergida en la miseria deportiva, donde no pudo alzar algún título, quedando a la sombra de la Juventus a nivel nacional y siendo solo una sombra de lo que fue en 2010 a nivel europeo, cuando se convirtió en el mejor equipo del mundo. Sin embargo, desde hace 5 años en verano del 2019, con la llegada de Antonio Conte al banquillo. Y posterior de la de Simon Insagi, el equipo está volviendo a recuperar el esplendor de antaño, y lo está haciendo de forma impecable en el tema de fichajes, donde tiene números en verde. Es decir, en las últimas 5 temporadas, el dinero ingresado por el club por sus ventas de jugadores es superior al gastado. Algo bastante plausible, pero que no es lo normal en un club del prestigio del Inter, que por lo general se caracterizan por ser clubes compradores y no vendedores. Situación producida por una crisis económica que atraviesa la entidad. Quédate y veamos juntos las claves del resurgir deportivo del Nero Azur, que lo ha hecho en un contexto económico bastante complejo. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Posterior a aquel glorioso año 2010, cuando bajo el mando de José Mourinho, el Inter fue el rey de Italia, Europa y el mundo. El club tuvo un bajón de rendimiento impresionante, consecuente también con la inestabilidad dirigencial. En octubre del 2013, el dueño del club Massimo Moratti decidió vender el equipo. El italiano le atribuyó esta venta a la crisis económica del país europeo y a su deseo de ver al equipo en manos más solventes que le invirtiera lo suficiente. Pues bien, el magnate indonesio Eric Tohir fue el encargado de la compra del 70% de las acciones, a cambio de 300 millones de euros. A su llegada, el asiático prometió alta inversión en fichajes y estadio nuevo. Sin embargo, las temporadas pasaron y no cumplió sus promesas. Tres años más tarde, en 2016, decidió revender el club al grupo inversor chino Suning, propiedad del magnate Shang Jingdong, el cual adquirió el 70% de las acciones a un costo de 270 millones de euros. Este nuevo dueño arribó en verano del 2016 y de inmediato, a diferencia del anterior, invirtió considerables sumas en fichajes. Para la 2016-2017, se gastó cruzando gastos e ingresos por contrataciones 146 millones de euros y en la 2017-2018, 59 millones de euros. Sin embargo, los fichajes realizados en estos dos años no se hicieron con el suficiente criterio y por lo mismo no dieron el rendimiento esperado. En verano del 2018, el magnate chino nombra a su hijo Steven Shang, de 27 años, presidente de la entidad Nero Azurro. El joven dirigente chino, en su estreno en verano del 2018, hace el mejor fichaje del club en el último tiempo. Lautaro Martínez, en aquel momento de 20 años, se lo compran a Racing en 25 millones de euros. Una suma muy significativa para el club argentino, pero bastante asequible para la entidad lombarda. En este verano, se gastan en total 97 millones en fichajes, pero venden una suma semejante de 91 millones. En esta temporada, el entrenador del equipo era Luciano Spalletti, quien había llegado en verano del 2017. El juego del equipo había tenido mejoras importantes y evolución en la tabla de posiciones de la Serie A, donde por lo menos consiguieron cupo a la Champions League en la temporada 2018-2019. Pero los títulos no llegaban, y eso hizo que en verano del 2019 le despidieran. En ese verano del 2019, el joven presidente chino hizo una gran contratación en el banquillo. Antonio Conte arriba al Giuseppe Meazza y lo hace exigiendo jugadores en específico. Fichan a Lukaku de 26 años del United por 74 millones de euros, Christian Eriksen de 26 años del Tottenham por 27 millones y Nicolo Varela de 22 años del Cagliari a cambio de 33 millones. En total, el Inter se gastó en fichajes en ese mercado 186 millones de euros, e ingresos por ventas de ese mismo concepto 67 millones, lo que le dio como resultado un balance negativo de 119 millones. Aquel esfuerzo económico de la directiva tuvo efectos inmediatos. El Inter en aquella campaña 2019-2020 peleó la Serie A hombro a hombro con la poderosa y hegemónica por aquel entonces Juventus. Finalmente, el pulso lo ganó el bianconero con diferencia de un solo punto. Pero estaba más que claro que esa supremacía estaba en peligro para la siguiente campaña como efectivamente lo fue. En verano del 2020, Conte fichó al joven marroquí de 21 años, Hakimi, comprado al Real Madrid en 43 millones de euros. Y a los chilenos, Arturo Vidal de 33 años, comprado al Barça en un millón de euros. Y como agente libre, fichó a Alexis Sánchez proveniente del Manchester United. El Nero Azurro en esa campaña 2020-2021 fue el mejor club de Italia, ganando el Scudetto con una brutal puntuación de 91 puntos, sacándole 12 de diferencia al segundo, por fin destronando a la Juventus y por fin acabando con su sequía de 11 años sin ganar el Scudetto. En verano del 2021, de forma sorpresiva, Antonio Conte renunció al banquillo Nero Azurro. La pandemia hizo mella en la economía del club y los dueños le hicieron saber la situación al estratega italiano. No había dinero para fichar y los resultados se debían mantener o mejorar. Conte no recibió de la mejor manera esa situación, argumentando que no continuaría con las exigencias si la plantilla no se reforzaba. El presidente Steven Shank aceptó la renuncia del italiano y en su reemplazo nombró a Simone Inzaghi, quien llegaba de dirigir cinco temporadas a la Lazio, con la que ganó dos supercopas y una copa italiana. De entrada, a Inzaghi le tocó remar contra la corriente. Para solventar las deudas, la dirigencia tuvo que vender tres jugadores importantes. Mateo Politano se había marchado desde hacía seis meses al Napoli y finalmente lo vendieron en 21 millones de euros. Hashirah Hakimi había llegado un año atrás y fue pieza fundamental de Conte para ganar esa Serie A. Sin embargo, lo vendieron al PSG a cambio de 68 millones de euros. Y la venta más importante fue la de Romelu Lukaku, vendido a Chelsea en 113 millones de euros. Jugador de suma importancia en el equipo y máximo goleador en esa campaña anterior. Por el contrario, Inzaghi solo pudo fichar dos jugadores con un presupuesto reducido. Al defensa central belga de 21 años, Zinhova Heusden, lo compró al estándar Lieja en 16 millones de euros. Y el interior derecho neerlandés de 25 años, Denzel Dumfries, se lo compraron al PCV Eindhoven en 14 millones. En esa temporada, Inter formaba así, en la portería con Jandanovic. De central Bastoni, de laterales de Brick y Skriniar, de pivot Vidal, de interiores Shalhanoglo y Brozovic, de extremos Perisic y Dumfries, y en ataque con Lautaro Martínez y Alexi Sánchez. En esa campaña, el Nero Azurro estuvo a punto de validar el Scudetto. Finalizó a solo dos puntos del campeón Milán. Y en la Champions League cayó eliminado en octavos de final frente al Liverpool. En una llave bastante pareja que se define con un global de 2-1. En el Giuseppe Meazza ganaron los rojos 0-2, pero en Anfield, el Inter ganó 0-1 y estuvo cerca del empate y forzar la prórroga. Lo que sí conquistaron en esa campaña fue la Supercopa Italiana ganándosela a la Juventus 2-1. Y ganaron la Copa Italiana después de 11 años de sequía en ese torneo. Derrotando también a la Juve en la final con un marcador de 4-2 definido con prórroga. En verano del 2022, Simon Inzaghi con poco presupuesto logra reforzar adecuadamente el equipo. Solo tuvo 70 millones para fichar, con lo que se trajo al interior izquierdo alemán de 27 años Robin Gossens, comprado al Atalanta en 27 millones. Y al media punta argentino de 27 años Joaquín Correa, comprado al Alaccio en 27 millones. A préstamo de 8 millones de euros lograron el regreso de Romelu Lukakuya de 29 años y como agentes libres ficharon al portero camerunés de 26 años André Onana y al mediocentro armenio de 33 años Henrik Enkitarian. En el tema de bajas, las más importantes fueron la marcha de tres veteranos que se fueron como agentes libres. Iván Perisic al Tottenham, Alexis Sánchez al Marsella y Arturo Vidal al Flamengo. En esa campaña, el Inter formó de esta manera. En la portería Onana de Central Bastoni, de laterales Darmiani a Serbi, pivoteo Arela, interiores Shalhanoglo y Enkitarian, de extremos Di Marco y Dumfries y de atacantes Lautaro y Seco, con primer suplente a Lukaku. En esa campaña, el Inter renovó las copas conseguidas en la pasada. La Supercopa se la ganó a su rival de patio, el AC Milan, derrotando los 0-3, con goles de Di Marco, Seco y Lautaro. Y en la Copa Italiana, derrotaron a la Fiorentina en la final por 2-1, con doblete de Lautaro. En la Liga, el Nero Azurro tuvo una clara bajada, haciendo 12 puntos menos que en la campaña pasada, que apenas le dio para ocupar la tercera posición a 18 puntos del impresionante campeón Napoli. Y en la Champions League, hizo una muy buena campaña. En octavo se eliminaron a Loporto con un global de 1-0, en cuarto se echaron al Benfica 5-3, en las semis derrotaron a su rival de patio, el AC Milan 3-0, y en la final perdieron por la mínima diferencia en un partido donde tuvo chances claras para marcar y complicar a los ingleses, pero les faltó eficacia. En verano del 2023, Simón Izagi continuó al frente del Inter de Milán. La directiva y la hinchada le respaldaron de pleno. Desde su llegada dos años atrás, se había alzado cuatro copas. En la primera temporada cerca al Scudetto, y en la segunda cerca de ganar la Champions League. Con poco presupuesto, el entrenador italiano supo mantener el performance del equipo, haciéndolo protagonista de Italia y de Europa. Para ese mercado de verano del 2023, nuevamente tuvo solo 70 millones de euros para fichar. Esta vez los usó principalmente en tres jugadores. El defensa central francés de 27 años Benjamin Pavard proveniente del Bayern Múnich, el pivot albano de 21 años Christian Asjani comprado al Empoli en 10 millones, y el portero suizo de 34 años Jan Sommer comprado al Bayern Múnich en 7 millones de euros. Como agentes libres llegaron los sudamericanos Juan Guillermo Cuadrado de 35 años proveniente de la Juventus, y regresó Alexis Sánchez de 34 años. En el tema de bajas, el Inter estuvo obligado a vender jugadores claves. 130 millones de euros recaudó. Esto necesario para asegurar su continuidad en su precaria situación financiera. Las principales ventas fueron las del portero Onana al Manchester United en 50 millones. La del centro delantero Andrea Piamonte al Sassuolo en 20 millones. La del pivot Brozovic vendido al Alnacer en 18 millones. Y la del interior izquierdo Robin Gossens vendido al Unión Berlín en 13 millones. En esta presente campaña, Inter está formando de la siguiente manera. En portería con Sommer, de central Bastoni, de laterales Pavard y Acerbi, de pivote Varela, de interiores en Kitayan y Chalhanoglu, de extremos Di Marco y Darmina, y en ataque Lautaro y Turán. El rendimiento del Inter en la vigente campaña está siendo muy bueno hasta el momento de la publicación de este video. En la Supercopa Italiana fueron campeones por tercer año consecutivo, derrotando al Napoli por la mínima diferencia, con un gol de Lautaro Martínez. En la Copa Italiana fueron eliminados de forma sorpresiva en octavos de final por el Bologna, con un marcador de 2-1 definido en tiempo extra. En la Champions League están clasificados a los octavos de final, donde enfrentarán al Atlético de Madrid en una llave bastante complicada. Y en la Serie A marchan líderes con pinta de campeones, que de conseguirlo sería la ratificación del gran proceso que está haciendo Simón Inzaghi. Contando las dos temporadas de Antonio Conte al frente del equipo y las casi tres de Simón Inzaghi, es decir desde verano del 2019 hasta el presente 2024, el Inter de Milán se ha gastado en fichajes 497 millones de euros y ha ingresado por ese mismo concepto 508 millones, teniendo un balance positivo de 11 millones de euros. Es decir, el Inter ingresa más de lo que gasta en concepto de contrataciones, lo que hace que sus logros en estos últimos años sean de leyenda, teniendo en cuenta esa precaria situación económica. El Scudetto del 2021, las Copas italianas del 2022 y 2023, las Supercopas de Italia del 2021, 2022 y 2023, y como no, la final de la Champions League, que si bien no la ganaron, si hay un mérito evidente en por lo menos llegar a disputarla. Todos estos logros van en paralelo con la difícil situación económica del club. Actualmente, la entidad lombarda tiene una deuda de 350 millones de euros con el fondo estadounidense Oktri, la cual vence en mayo próximo. En garantía de la deuda está nada más y nada menos que las acciones del club. Es decir, en caso de que el conglomerado chino no pague esa deuda, tendrán que ceder la propiedad del equipo al fondo norteamericano, el cual ya dejó en claro que si eso sucediera, no está interesado en administrar el club y de inmediato lo pondría en subasta. De momento, el joven presidente Steve Chang se encuentra optimista frente a esta deuda. Afirma que en el peor de los casos la refinanciarán e incluso habla de la posible construcción de un estadio propio, algo que evidentemente se convertiría en una fuente de ingresos importante para el club. Sin embargo, esa promesa de momento parece la de un político, teniendo en cuenta la deuda total del club que según informes revelados en diciembre pasado, ascienden a los 800 millones. Ya veremos cómo sanean las finanzas del club el conglomerado chino. Las deudas no solamente son del Inter, sino también de otras de las empresas del conglomerado, que han puesto al Nera Zurro como prenda de garantía. Por esto es que una vez más, el trabajo de Simón Inzaghi, responsable del rendimiento deportivo del equipo, está siendo sobresaliente. En la caja de comentarios dime qué piensas de este Inter de Milán. ¿Ya tiene el escudeto asegurado? ¿Lo ves eliminando al Atlético de Madrid en los octavos de la Champions League? Recuerda por favor regalarme tu pulgar arriba, dejar tu comentario si te gustó o no este vídeo. Y dime también de qué club quieres que analicemos el próximo. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Fútbol Más.